Una vez que se llegaba a las alturas máximas de la cordillera, de los pasos más altos, 3.800 metros, empezaba el camino de bajada. Y empezaba el otro escollo, que eran las vanguardias del ejército realista, que estaban esperando ver al ejército de los Andes aparecer por los valles de la cordillera del lado chileno, para avisarle al grueso del ejército realista, para que los viniera a atacar. La columna principal a las órdenes de José de San Martín y Bernardo O'Higgins, combatió a Nachupayas el 4 de febrero de 1817, y tres días después, en Las Coimas, obligando a los españoles a replegarse. La columna comandada por Gregorio de las Heras, libró escaramuzas en Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja. Por el sur, las columnas al mando de Freire y Lemos, consiguieron sus objetivos, revolucionando la zona cercana a Talca. En el norte, mientras tanto, Cabot llevó sus tropas hasta Coquimbo, en tanto, la división auxiliar proveniente de La Rioja, se hizo con las poblaciones de Copiapó y Huayco. Tan en secreto había mantenido San Martín esta estrategia de las seis columnas, que las autoridades españolas fueron sorprendidas totalmente, y de este modo, Marco del Pon no se enteró que estaba cayendo el norte de Chile en poder de los partidos. Cuando Marco del Pon, la autoridad realista en Chile, advierte que el grueso del ejército pasa por Los Patos y por Uspallata para converger en el Valle de la Concagua, ya es tarde. 1817, enero. En el norte del continente, Simón Bolívar organiza la reconquista de Venezuela, consolidando la primera fase de su campaña libertadora. En el Río de la Plata, fuerzas portuguesas invaden la banda oriental y expulsan al ejército de Gervasio Ortigas, obligándolo a replegarse en el litoral. En el Alto Perú, la expedición encabezada por José de la Serna, sostiene el dominio realista sobre Jujuy, hostigado permanentemente por los gauchos de Güemes. Una vez realizado el cruce y la avanzada de todas las columnas en territorio chileno, San Martín agrupa a las fuerzas principales, estableciendo un campamento en Curimón. Había un lugar donde San Martín había previsto que ahí iba a dar la batalla, que es la Cuesta de Chacabuco, en la cresta de la cuesta, llamamos así. San Martín agrupa a su ejército al pie de la cuesta, y luego del reconocimiento, resuelve preparar la batalla para el 12 de febrero, a pesar de que la columna de armamentos al mando de Fray Luis Beltrán se encuentra retrasada. San Martín decide acortar los tiempos y librar la batalla de Chacabuco aún sin artillería. San Martín prevé librar la batalla por la posesión de Santiago en la cuesta de Chacabuco, pero como marcó Depón, estaba despistado sobre el tema, a último momento toma uno de sus jefes de batallón, Rafael Maroto, brigadier Maroto, hágase cargo, trate de detenerlo a San Martín, informe a ver qué es lo que pasa, yo le voy a mandar los refuerzos posibles. Le va 2.000 hombres, San Martín te va a dar 3.500. La tropa patriota dispuesta para tomar parte en la batalla, se dividía en dos columnas, al mando de Soler y O'Higgins. Contaban con los batallones número 1 de Cazadores de los Andes y número 11 de Infantería, apoyados por los batallones 7 y 8 de Infantería, y 4 escuadrones de Granaderos a Caballo. Los realistas sumaban un total de 2.500 soldados pertenecientes al regimiento de Concepción, una compañía de úsares y varios batallones de Infantería. En estos tiempos de la Independencia, las batallas también eran sumamente cruentas. La gente, en un culto al valor que era bastante desmedido, consideraba que no se podía presentar frente al enemigo si no era con colores muy vivos, para mostrar valentía y arrojo. Como ustedes comprenden, esa era la mejor manera de morir. Y esto lo realizaban tanto los españoles como los criollos. El Ejército Español, comandado por Rafael Maroto, arriba al lugar con las últimas luces y ocupa las casas de la hacienda de Chacabuco. En las vísperas de la batalla, sin conocer el terreno, Maroto lo único que atina es decir, lo llama un capitán Mijares, con 200 hombres, vaya a la cuesta, con la orden de resistir hasta perder el 30% de su gente. Dice, usted resista acá, en la cresta de la cuesta, que era donde San Martín creía que se iba a librar la batalla. Maroto, en vez de defender la cuesta de Chacabuco, lo manda a un destacamento de 200 hombres. Y entonces se queda en el valle, se queda abajo. Desde su rol de conductor de la campaña libertadora, el general San Martín sabe que la batalla a librarse en Chacabuco proporcionará un resultado decisivo para la reconquista del territorio chileno. Sus esperanzas están puestas en una maniobra que permita derrotar al enemigo de un solo golpe, el envolvimiento. En Chacabuco los realistas estaban a la defensiva y San Martín había planeado un ataque frontal para fijar a los realistas en su posición, mientras un ataque envolvente atacaba sobre el flanco y la retaguardia. El aferramiento es cuando yo inmovilizo una fuerza para poder caer sobre el flanco de ella. San Martín, en este concepto que él desarrolla, manda a O'Higgins con una fuerza menor para aferrar a las fuerzas realistas que se suponen están en las casas de Chacabuco. A la columna de O'Higgins le dicen, mire, usted trate de aferrar al adversario. Se sabía que el adversario tenía tres batallones de infantería, alguna caballería, y que iba a ofrecer resistencia. Mientras, la fuerza de Soler, que es la que va a hacer el envolvimiento por el flanco y que es la que va a tomar la decisión, marcha por la ruta más larga. Ellos sabían este detalle. El objetivo de las tropas patriotas era desarrollar una acción coordinada a través de los cerros, utilizando las llamadas Cuesta Nueva y Cuesta Vieja. Dos caminos que desembocaban, el primero al frente y el segundo en uno de los flancos de la cuesta de Chacabuco. A partir de allí y más abajo, en las casas de la hacienda, se encontraría la retaguardia del ejército español. La acción principal por la Cuesta Nueva va a caer en la retaguardia del dispositivo de los árboles. Pero hay que darle tiempo. Se necesita demorar un poco ese aferramiento en forma tal de que el enemigo se entretenga con el aferramiento y no con el envolvimiento, que va a ser la llave para el triunfo de la batalla. En la madrugada del 12 de febrero, San Martín informa a los jefes de las divisiones principales sobre la estrategia para la batalla, utilizando dos caminos convergentes en la cuesta de Chacabuco. Una de las divisiones comandada por Soler avanzaría por el oeste, mientras que la de O'Higgins lo haría por el este. Esta columna avanzaría hasta encontrarse con el enemigo y su trabajo sería mantener un frente que permitiera a Soler atacar el flanco de los realistas. Lo que no tenía previsto el plan de San Martín era que el ejército realista no se quedó en las casas de Chacabuco, sino que marchó cerro arriba. Maroto, cuya intención era avanzar en la madrugada del día 12 y ocupar la cuesta, empieza a avanzar y se da cuenta que viene el ejército de San Martín porque Mijares se estaba replegando. Por lo tanto, cuando O'Higgins llega a la cuesta, en vez de ver las fuerzas realistas varios kilómetros al sur, los tiene a una distancia bastante menor. Y eso hace que la batalla se empeñe antes del tiempo que se había estimado. Las fuerzas patrióticas y las realistas se enfrentan a distancia de Mosquete, estamos hablando 100 metros y no más, y como consecuencia de eso, en un momento dado, dicen que O'Higgins habría sacado el sable y habría dicho sus famosas frases a vivir con honor o morir con gloria, y al que sea valiente que me siga, la columna cargó. Y ahí se va a producir un incidente que va a poner en mala postura a Soler con O'Higgins. San Martín había dado instrucciones de no atacar a los realistas hasta que no tira la vuelta a Soler a un cerro que hay allí que tenía que llegar por el otro lado. Y O'Higgins se precipitó, no cumplió las órdenes. De ahí surge el eterno debate respecto a las decisiones de O'Higgins, en el sentido de cargar contra el ejército español antes de la concentración de las fuerzas tal como estaba en el plano original. Y la respuesta de que el plano original ofrecía una rigidez que no era adaptable a las circunstancias tácticas del momento. Y hay que entender un poco a O'Higgins, hombre muy bravo, así considerado por San Martín, valiente hasta la temeridad. Pero San Martín le criticaba su falta de conocimientos estratégicos y que esta gente se había formado en las luchas mismas. Era prácticamente inevitable que la primera columna que entrara en contacto con el enemigo se viera fuertemente tentada de entrar en combate inmediatamente. Era tremendamente difícil después de todos esos años estar frente al enemigo, tenerlo ahí, ver sus estandartes, ver sus cuadros de infantería, ver su artillería, ver sus escuadrones de caballería formándose detrás de los cuadros de infantería y no atacar. Un terreno muy quebrado, había zanjas, no se podía pasar. Obviamente, como nadie había hecho un reconocimiento previo del terreno, la columna de caballería que cargó por la derecha se encontró que se empezó a achicarse el espacio, los realistas la dispararon por el flanco, la caballería se fue sobre la masa de infantería que se encontró con el estero. Los realistas haciendo fuego, entonces alguien dijo todo de nuevo para atrás. Lamentablemente es rechazado ese primer intento y las tropas se tienen que refugiar detrás de un cerro grande que se llama de los Tórtolas Cuyanas. En la retaguardia patriota, la noticia de que la división O'Higgins ha perdido la posición estratégica obliga a San Martín a enviar a la tropa de Soler en su auxilio. La gravedad del momento es evidente, tanto que el propio jefe del ejército decide abandonar su puesto y desplazarse al frente de batalla. San Martín al enterarse de esto por un parte que le manda a Zapiola están detenidos y en derrota le manda a Soler la orden de que se apure cuanto antes y ataque el flanco con lo que pueda. Inmediatamente parte el edecán y San Martín a galope tendido baja la cuesta. En el momento en que O'Higgins de nuevo se disponía a atacar nuevamente frontalmente la posición. Y ese es el momento en que entra San Martín al campo de batalla le han avisado la dificultad que existe él trae el resto de los granaderos a caballo y su escolta entonces la caballería cambia de flanco va a atacar por el flanco derecho ataca por el flanco izquierdo envuelve la derecha realista los dos batallones atacan en columna por el centro y se rompe la línea realista. finalmente finalmente la batalla de Chacabuco con la carga segunda de O'Higgins y de los granaderos se convierte en una victoria. La persecución fue intensa la fuerza de caballería realista se había prácticamente retirado del campo de batalla y la infantería realista fue perseguida a varios kilómetros. Quiso rehacerse Marotto no lo pudo hacer y prácticamente con eso se dio por finalizada la batalla a eso de las 3 a 4 de la tarde. Esa coordinación del envolvimiento de Soler y el ataque frontal de los granaderos a caballos tres escuadrones y dos batallones de infantería rehechos hace que la batalla de Chacabuco se vuelque a favor del bando patriota. Las pérdidas realistas fueron bastante numerosas 500 muertos mientras que los independentistas según el parte de San Martín tuvieron 12 muertos y eso sí ciento y pico de heridos. De la fuerza total realista llegaron a Santiago menos de 200 hombres el resto cayó prisionero o murió en el campo de batalla. Fue una batalla una victoria completa. Como resultado del enfrentamiento en la batalla de Chacabuco las fuerzas patriotas sufrieron la baja de 12 hombres muertos en combate y 120 resultaron heridos. Por el lado realista cayeron 450 hombres 600 fueron tomados prisioneros y dejaron en el campo de batalla un millar de fusiles y dos piezas de artillería. El único detalle como siempre le pasó a las fuerzas patriotas y yo puedo explicarlo quizás pensando en la inexperiencia de manejar batallas de esta magnitud por todos los mandos patriotas es que no hubo una persecución inmediata y como no hubo persecución inmediata las fuerzas realistas pudieron replegarse a Santiago de Santiago marcharon a Valparaíso y se embarcaron y esas son las fuerzas que nuevamente nosotros vamos a encontrar cuando citemos talcahuano a fines de ese mismo año 1817 no se empeñaron en la persecución esto se le criticó un poco a San Martín pero realmente después de haber cruzado la cordillera y de combatido con mucho esfuerzo en Chacabuco por esa falta de coordinación inicial las tropas estaban muy cansadas y era imposible la persecución la importancia del triunfo de Chacabuco resultará vital para la causa de la liberación americana el propio virrey de la Pesuela evocará los acontecimientos diciendo la desgracia que padecieron nuestras armas en Chacabuco transformó enteramente el estado de las cosas cambiose el teatro de la guerra los enemigos trasladaron los elementos de su poder a Chile donde con más facilidad y a menos costa podían combatir al nuestro en el otro de la guerra de la guerra de la guerra y a menos costa